Ok, ok, muy buena suerte. Este caso, me escribe Lázaro Alfonso, es una amiga de él que es cubana, residente en México, divorciada de un hombre mexicano con quien tuvo una niña nacida en México. Dice que sufre los atropellos del ex marido, que trata instintentemente de adentrarse en su propiedad, donde ella vive, rompe puertas, las maltrata físicamente, en cumple con lo reglamentado. Él me pregunta que si ella viene acá, es cubana, con su niña, si ella puede ser protegida por las leyes de Estados Unidos. Ella va a ser protegida, no solamente bajo la protección de ajuste cubano, ella puede hacer ajuste cubano también, pero también ella podría calificar como mujer abusada. Ella está huyendo de los... No, como mujer abusada, porque el crimen, para la visa U, el crimen tiene que haber sido perpetuado en los Estados Unidos. Pero como fue en México, entonces hay otro tipo de protección. Ahora, ¿cómo ella sale sin el permiso del papá? Porque en México tengo entendido que en la Constitución tienes que tener el permiso del papá para traer a la niña. Si la niña tiene pasaporte... Se monta en el avión. Y el papá no ha puesto. Si el papá es tan abusador, yo no creo que sea tan inteligente. Bueno, está divorciado ya y dice que le entra a la casa, que le rompe las puertas, supuestamente él no puede entrar a la casa donde ella vive. No creo que ese señor sea tan inteligente que haya ido hasta el punto, porque es un poco cabranícola lo que está haciendo, que haya ido hasta el punto de ponerle impedimento de salida a la niña. Ok. Ella es lo que tiene que hacer. Sí, porque él ha estado en procesos legales y ella está desesperada. Pero bueno, ya sabe los Estados Unidos que puede proteger. Si ella tiene visa, que venga. Y si no tiene visa... Y tiene el ajuste con su niña. Exacto. Al año y un día tiene el ajuste con su niña. Pero si no tiene visa, que trate de entrar a los Estados Unidos de alguna manera. Y que entonces traiga los documentos del abuso allá en México. Rosa, su pregunta es para Mayra. Gracias, Mayra. Rosa. Sí, buenas tardes. Para mandar a reemplazar la tarjeta de residencia, ¿hay que mandar fotos? No. Ahora mismo es muy sencillo. Solamente usted puede hacerlo hasta online. Y una vez que usted finaliza la aplicación, puede printear ese recibo. Usted va a una cita de Infopass dos días después. Y entonces le sellan la misma tarjeta de residencia. Se la extienden. De manera que usted no tiene ni que mandar la tarjeta de residencia como había que hacer en años anteriores. Ni tampoco tiene que mandar la foto. Entonces no hay que mandar fotos. No hay que mandar fotos porque lo puede hacer hasta online. Si usted quiere hacerlo rápido, usted lo puede hacer en línea. Esta noche. Se toma un tiempito. Así que tiene que dedicarse esta noche después de las 11 de la noche que nadie la moleste. U-S-C-I-S. U-S-C-I-S. Punto G-O-V. Ok. Y ahí lo puede hacer. Entonces va la línea de forms. Y algunas de las formas pueden hacer completadas electrónicamente lo que se llama e-filing. No todas, pero la i-90 es una de ellas. Ella es más rápido. Ok. La última categoría que es la de hermanos de otras nacionalidades. No necesariamente de cubanos. ¿Por qué va la cuota por donde va? De Chile, de Colombia, de más o menos. Es que da hasta pena decirlo, está por los 90. Dios mío. Entonces, no es una cosa que tú puedas decir, bueno, voy a... ¿En 10 años? Lo que siempre yo digo es, sometan la aplicación y pónganla, como digo, pónganla a cocinar. Eventualmente saldrá. Entonces, porque hay personas que dicen, imagínate tanto tiempo, pues des en cuenta que el tiempo como quiera va a pasar. O sea, que usted ponga la petición o no ponga la petición, es mejor que estar en la fila. Ok, si una persona que vive acá, de Colombia, y tiene un hermano que va a venir acá, ¿consigue una visa? ¿De lotería? No, 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 una visa de turista. No, no. Pero si se le vence a los 5 años, ¿qué pasa cuando la vayas a renovar? Es que una petición de hermano, como no es primera categoría, tiene que ser, date cuenta... Es última categoría. Es la última categoría, pero tiene que ser la persona, aunque le den una entrada a los Estados Unidos con una visa de turista. O sea, esa visa puede ser, él te puede tener una visa de 10 años, pero está bien, en este país son solamente 6 meses. ¿Ah, 6 meses nada más? Nada más 6 meses. ¿Por qué le dan la visa por 5 años? Bueno, que venga y vuelva, venga y vuelva. Ah, puede ir y venir, ir y venir. Puede ir y venir, pero mucho cuidado con el ir y venir, porque tú no puedes venir, quédate 6 meses, irte para tu país y volver, quédate 5 meses. Ya duraste casi un año con una visa de turista, que la pueden quitar. Ah, y cuando se le vence los 5 años, entonces, aunque vaya y venga, y va a renovarla, puede ser entonces que se la quiten pensando que tiene intención en quedarse. Es que él va a tener intención en quedarse. Ah, entonces no se la renovó. Una vez que haya una petición de cualquier naturaleza, una petición de hermanos, padres o familiares, ya esa visa de turista no tiene validez, no la van a renovar. Y puede que hasta se la cancele, porque entonces ahora hay un doble intento, no hay doble intención. Que sí que no es turismo, sino es intención de quedarse. No es turismo, porque tú tienes intención de quedarte. No, pero ¿cómo va a ser? Si hay una visa de inmigrante pedida por ti, tú no puedes entrar a los Estados Unidos diciendo que solamente quiero venir de paseo. En Nueva York hay una movilización tremenda por inmigrante de Asia, Washington por el Dream Act. ¿Tú crees que va a pasar, sí o no, que ya me voy? No. ¿No va a pasar? No. Aunque esos niños hayan sido traídos por su padre y no es culpa de ellos. Es que nos hemos dado cuenta que la niñez divino, la juventud divino tesoro, pero a los políticos no les importa. No les importa. Ok. Bueno, muchas gracias Mayra.